El colegio extremeño Polo Polo y Tinoco Parrilla Recibiendo por parte de la afición del complejo deportivo Virgen de la Cabeza Que no está para nada de acuerdo con las decisiones arbitrales Que hemos visto durante los primeros 20 minutos Barran Carleo Herrera como vemos en pista hablando con ellos Mendiola, Manu García, Mimi, Dani Santos y Cayo Alves Y José González con Chemi, Alberto García, Cámara, Yera Y el autor del único gol que ahora mismo campeón El electrónico del infierno de la mancha, Alex García Veremos si espabilan las manzanas verdes Y veremos si el complejo deportivo Virgen de la Cabeza Se vuelve a convertir en un infierno Y ayudan al conjunto Binatero a lograr esa remontada Pero sobre todo, Yolanda Buenas de nuevo Hay que olvidarse de los colegiados a pesar de que son muy malos Hay que olvidarse, hay que centrarse en el partido Hay que centrarse en esa remontada Y sobre todo me ha llamado mucho la atención Los rostros serios de los jugadores del Valde Penas Cuando han salido de nuevo al pabellón Eran rostros muy, 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 muy serios Has estado por la zona de, en el descanso Por la zona de aficionados Y el ambiente no es del todo bueno Y correcto hacia los colegiados Porque están viendo lo que nosotros Que están perjudicando claramente al Valde Penas Están muy empalados Y lo que más me sorpresa es que no hablen del equipo No hablen del Valde Penas, no hablen del Pozo Sino que se los hablaba de los árbitros Muy descontentos con la actuación arbitral Y espero que esta segunda mitad cambie Arranca la segunda parte en Valderrec.es Y antele Valde Peñas Arranca Los segundos y últimos 20 minutos de partido 0-1 al descanso Vale el gol de Alex García Está ganando el Pozo Ciudad de Murcia Vamos a ver Qué segunda parte vemos Qué le ha podido decir Leo Herrera a sus chicos Tranquilidad Mucha tranquilidad Sobre todo no perder los nervios Hay jugadores con amarilla No hay que perder los nervios como te decía Y es que sobre todo hay que conseguir ocasiones Ocasiones, robar la pelota e intentar Fulminar al portero visitante Cuidado en la salida de balón Al error de Mimi Encuentro entre la primera Esto se va a convertir en un auténtico infierno Alberto García Toca para Yera Arrancó la segunda parte Partidazo de la jornada número 6 En esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala Fútbol Sala Ciudad del Vino 0 El Pozo Ciudad de Murcia 1 Marcó Alex García Que la va a perder ante Mimi Al final la consigue salvar el joven jugador del Pozo Que vuelve a retrasar la bola para Cámara Este que toca para Yera Alex García Intentando ya llevar la iniciativa Y ya que el electrónico Les es a su favor un poquito más cómodo Sin tranquilo El conjunto de Hossan Que viene en la ayuda ahí Dani Santos Saca rápido Mendiola Bola para el todoterreno Alicantina Y ahí está Manu Que consigue recortar Al final va a salvar la bola Pero la puede perder La va a perder Manu García Se la va a llevar Alberto García Siga Alberto García Al final salva el balón Se la va a llevar Caio Se la va a llevar el cañonero Si no pita esa Primera del Pozo Que comete Alberto García Sobre Caio Alves Cuando intentaba salir con la bola jugada El cañonero brasileiro Turno para la Mopa Turno para Robertillo Marca estrategia mini Para intentar sorprender Con alguna jugada De estrategia De momento Tranquilidad tienen Yolanda Han salido con ese convencimiento De que se puede remontar Esto es un fortín Cayó Burela Cayó Betis Hay que seguir manteniendo Ese fortín Si se quiere estar ahí arriba Hay que tener mucha tranquilidad Que da muchísimo tiempo Se puede No solo igualar Sino que remontar Y lo que Lo bueno es que Ya han empezado pitando Una falta a favor del Valdepeñas Eso es bueno Luego me lo cuentas Luego me lo cuenta El balón arriba de Mendiola Mimique se agacha Piden que el Metachemi Estaba dentro de la portería Pero yo creo que lo piden más Por a ver si sacan el premio Que Por verlo Pero ha sido una reacción rara Del guardameti Capitán del Pozo Ciudad de Morcia Está Alex García Antes Caio Salva la bola Alberto García Balón para Ller Que intentaba sorprender a Mendiola Que tenía la intención de salir Pero al final se arrepintió Saca rápido Mendiola Ay se le va a marchar El control al ratoncito Balón para el Pozo Vamos a decir que lleno total Superando Las mil localidades Porque recuerden que han aumentado Esta temporada El aforo vinatero Ahí está la bola Para Alex García No lo ve claro No lo ve claro ante la presión De Mimi, de Cayo y de Dani Balón para Ller Saca la mano por si las moscas Ante Alex García Que se queja de ese golpe Con Mendiola Balón para el conjunto rojo Recuerden hasta el momento Cinco amarillas Mimi y Cayo Alves La vieron en el fútbol Sala Valdepeñas Chemi Josema Y Paniagua En la recta final De la primera parte La han visto en el conjunto Del Pozo Ciudad de Murcia Y ahora se tiene que marchar Para recibir las asistencias médicas Alex García Y va a entrar José Mario Bueno y está Y lo que acaba de hacer Se tiene que retirar Y vuelve a incorporarse al partido Alex García Cuidado a ese balón Me va a pegar Y era capitado Bueno Balón para el Para el Valdepeñas Balón para el Valdepeñas Manu decía que no se había enterado De que habían señalado La primera del Pozo Primera falta del Pozo Segunda Segunda Que había visto Alberto García También había hecho la falta Alberto García Segunda del Pozo Ciudad de Murcia La pelota para Alberto García Peligro, peligro, peligro Peligro El balón es para Cámara ¡Aparece la Roca! Sobre la misma línea de Cal Como se diría en fútbol Aparece la Roca Mendiola Hay que tener cuidado Con las contras Mucho cuidado Porque nos puede meter En un buen aprieto Como nos coloquemos Con el 0-2 Va a ser muy difícil Pero esto es futsal Esto es el infierno de la mancha Esto es Valdepeñas Vuelve a la carga El Pozo Ciudad Que se quiere quitar Esa presión Que ahora estaba intentando El Valdepeñas Llevarse hacia él La va a poner Yera Buscando un amigo Tapón a Manu Sufriendo la parroquia Binatera Con este partido Recuerden hasta el momento Cuatro victorias Y una única derrota En la localidad Genense de Menjibar En la segunda jornada Le va a pegar ensayo El lanzamiento De Alberto García Balón para Mendiola En saque de portería Tiene que tener la primera Ya el Valdepeñas Que ha tenido ese amago En ese balón largo De Mendiola Que intentó peinar O hacer que la peinaba Mimi Pero detuvo Sin problemas A pesar de las protestas De la afición De que la había cogido Dentro de la portería Chemi Pero no pasó nada Tanto para nosotros Como para los colegiados Y le comentaba En el capítulo de faltas Cuando llevaba una En el pozo Decía Yolanda Qué importante una falta Bueno La pasada semana Llevaba dos faltas Valdepeñas Y cuatro el rival Y al final Llegó a las cinco Antes el Valdepeñas Ahí está aquí Que no te compliques Toca con Manu Manu ante la presión De cámara Y de Alex García Balón para el Valdepeñas No sé que protestaba Ahí cámara Primeros minutos De la reanudación Para el Centinela Y para el Rompecorazones Que recibe Y ahora no se entienden ahí Peloncha y Quique Balón para el Pozo Hay que tener calma Sufriendo Desde el banquillo Ambos entrenadores Ahora bastante Metidos en el partido Como siempre es en el El andaluz José González El disparo De Yera Que entre Quintín y Mendiola Han conseguido sacar Podría Bueno Y el balón para el Para el Pozo Dice que el último En tocar fue Quique Yera que saca rápido Se la va a dar a cámara A punto de robar la peloncha Al final la presión Acaba siendo Para el balón Para el Valdepeñas Ahí está el niño de la casa Que se la quiere hacer Al propio Alberto García Podría haber falta No la van a pitar No la van a pitar Y lo estaba desestabilizando Alberto García Es increíble Ahora en la presión Dani Santos Madre mía El señor Tinoco El señor Tinoco Se está marcando Un fraile de ese Como anuncian En Los anuncios de coches Alberto García Que toca con Alex García Viene la presión De Peloncha También la de Dani Deciden retrasar Para Chemi Ahí está Chemi Chemi con la bola Cuidado a ese balón Balón para el Valdepeñas El pozo está cogiendo Una dinámica Que no nos gusta Yolanda Y los árbitros Siguen Pudriéndose en las manzanas Ahora lo que hay que tener en cuenta Es No cometer fallos defensivos Como lo que ha pasado antes Con Quique Que no se ha entendido Con Peloncha Eso hay que evitarlo A toda costa Porque puede llegar El segundo tanto Ahí está Quique Ante Gambín Retrasa para Iván Quintín Otro Otro blocaje Inadecuado Ahí está el rompecorazón Lo anula Lo anula Lo anula Lo anula El colegiado Me parece increíble Anulando el gol De Dani Santos Porque dice Que lo ha metido Con la mano Impresionante Impresentable El colegiado Roba la bola Peloncha 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 para Dani Le va el balón fuera Es increíble Lo del señor Tinoco Lo de hoy Es lamentable Yolanda Le da una falta Al banquín Esto me parece Un despropósito Nunca he visto Un partido Semejante Un gol Que era totalmente legal Es una auténtica Vergüenza El arbitraje de los extremeños Polo Polo Y Tinoco Parrilla Una auténtica Vergüenza Cuando el gol Era legal De Dani Santos Y después A la media hora Lo anula Amarilla para Dani Santos Por protestar Escuchen al complejo deportivo Virgen de la cabeza Es increíble El gol Que le acaban De dirlar Al Valdepeñas El balón de Peloncha Que lo acabó empujando Dani Santos Y dice el señor Tinoco ¡Sí! Que me graduó ayer las gafas Emma ha marcado con la mano Es increíble Ahí está José Mario Cuidado que quiere aprovechar Que el partido ha entrado En la dinámica que ha entrado Y ahora Cayo Levanta el pabellón Yolanda Esto va a acabar muy mal Va a acabar con Jugadores expulsados Con gente del banquillo expulsada Con demasiadas amarillas Porque estos árbitros No son normales Es impresentable Es una auténtica vergüenza El arbitraje de hoy En el complejo deportivo Virgen de la cabeza Ahí estaba José Mario José Mario Solo ante el peligro Pero en Peloncha Balón para Mendiola Mira que no nos gusta Salirnos del partido Yolanda Pero lo de hoy Es increíble Que los muñecos De Extremadura Estén armando La que estén armando Hoy no se puede hablar De fútbol sala Porque no está habiendo Fútbol sala Porque hay un equipo Que no puede jugar Porque los árbitros No se lo están permitiendo Ahí está Peloncha Luchando con el de Berzo García Balón para el Valdepeñas Vaya primeros cinco minutos Dijeron Que las manzanadas están podridas Vamos a liarla Y ahora el señor Tinoco Va al banquillo ¿De dónde? Del Valdepeñas Sí señor Y si me equivoco Es muy poco El señor Tinoco Le está diciendo Antonio Lérida Que Aurelio va a durar Muy poquito Haciendo fotos Veremos Tinoco Que ha mandado Antonio Lérida Que Aurelio se vaya A esa función Y está Peloncha arriba Ruge ahora el complejo Deportivo Virgen de la cabeza Le han virlado Un gol a Dani Santos Que habría sido el empate Amonestación verbal Porque ya no va Antonio Lérida Para allá Ha tenido que ir Roberto Por lo tanto Amonestación verbal Le han dicho Que a la próxima Aurelio Va a tener que marcharse De la zona de fotografía Pero es increíble El señor Tinoco Está haciendo y deshaciendo Lo que le da la gana Ahí está Cayo Ahí está Cayo Alves Cayo Alves Está solo Quique Qué pena Que no lo vio Cayo Bueno Que no pudo La pelota para Gambín Gambín con José Mario Bien Cayo ese balón Lo va a salvar Mendiola Lo va a salvar Mendiola Que va a abrir para Mimi Vaya primeros 5 minutos Que se están marcando Los muñecos de Extremadura Le han anulado Un gol totalmente legal Porque el señor Tinoco Ha dicho Que en el costado Dani Santos Tiene una mano Qué bien Quique Qué bien Quique Qué bien Quique Qué pena El rechazo va a quedar Para el propio Quique Qué pena Qué pena ese valor Que va a acabar Que va a acabar Para el Pozo Vaya partido Yolanda Vaya partido Que se están cargando Los árbitros Solo hay que ver Las caras de los jugadores De frustración De no saber qué hacer Porque es que No pueden intentar nada En cuanto hacen algo O le pitan O se la anulan No vale nada Aquí en Valdepeña Bueno pues literalmente Vuelve a hablar con Antonio Lérida El colegiado Que se vaya afuera Aurelio Expulsado Aurelio Expulsado Aurelio Que está diciendo Que no está diciendo nada Acaban de echar al fotógrafo Del fútbol Sala Valdepeñas ¿Quién? El señor Tinoco Bueno vamos a centrarnos En el partido Este partido Lo tiene que ganar El Valdepeña Yolanda con el coraje Y con el intento De asalto Que hoy está viviendo Hay que ganarlo Por ser Valdepeña Por el coraje Y sobre todo Por darle con un canto De los dientes A todos los árbitros Que están haciendo Tan imposible esta victoria Ahí va Cayo Álvez No pasa nada Aurelio se pone detrás De la valla Sigue haciendo faltos Ahí está el cañanero brasileiro Al lateral de la red Saca rápido Chevi Quiere la contra el pozo Ciudad de Murcia Ahí está Piqué Ese balón Paniagua Abajo Palos Prácticamente se podrá decir Rodilla abajo La saca Y el pozo Que quiere aprovechar El desconcierto Lo único que Perjudica a Salvaldepeñas El pozo Se está aprovechando de todo Porque ellos están saliendo Favorecidos De prácticamente Todas las ocasiones Ahora se ha venido aquí El señor Tinoco A liarla por la otra banda El balón para Gol 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 Del pozo Ciudad Marca Paniagua El 0 a 2 Se le complica el partido Al pozo Ciudad de Murcia Marca Paniagua En esa jugada Balón parado 0-2 Esto no lo anula ¿No? Este no Este no lo puede anular ¿Cómo lo va a anular? Hombre Cartulina amarilla para José Mario Ahí está Dani Santos Ahí está Dani Santos Falta ¿Cuántas llevan? Tres Tres del pozo Y una del Valdepeñas Vaya partido Vaya partido Que se están cargando Sobre todo El señor Tinoco Parrilla Porque si Polo Polo Es el principal Madre mía Hijo mío Te está liando Pero clarísimamente El colegiado A balón parado Quiere sorprender el Valdepeñas Ahí está Dani Santos Balón para aquí ¡Gol! ¡Centinera! 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 ¡Iban! ¡Iban! A balón parado ¡Quentin! ¡Empata el Valdepeñas! ¡13-44! ¡Este no lo aluna Yolanda! ¡Marca el centinela! ¡1-1! Bueno, ahora es el momento de seguir y de conseguir el empate. Es el momento de darle un poquito la vuelta al marcador, de venirse con los ánimos. Lo he dicho yo, 1-1, 1-2. ¡Galá para 1-1! Bueno, es el momento de venirse arriba, de ver que se puede a pesar de todas las complicaciones que estamos teniendo. ¡Este es mi estadio! ¡Este es mi pabellón! ¡Rugge el infierno de la mancha! ¡Marca el centinela! ¡Primer gol con la camiseta binatera! ¡Marca Iván Quintín! ¡El 1-2 y no el 1-1! ¡Que me he sacado yo de la manga marcado! ¡Iván Quintín el 1-2! La jugada, balón parado, qué bien la marcó, qué bien se la puso. ¡Dani Santos para empujarla! ¡Tiene que rugir ahora más que nunca el infierno de la mancha! ¡Mueve la bola el pozo! ¡Josema! Cámara que buscaba al autor del 0-2 a Paneagua, pero no se entienden, es el momento. En el momento que entra el gol, el partido va a cambiar de cara. Ahora es el momento de venirse arriba, la afición está viniendo arriba y es lo que necesita el Valdepeñas. Saber que la afición le está acompañando a pesar de todo lo que está ocurriendo en el terreno de juego, que no es futbolístico hoy, no se puede hablar de un partido de fútbol, sino de una pachanga arbitral. Una pachanga arbitral, la mejor definición de Yolanda. Una pachanga arbitral, la que estamos viviendo hoy con los extremeños. Sobre todo con el señor Tinoco Parrilla. Ahora se le marchó la bola, según el colegiado a Iván Quintín. No estaba muy de acuerdo el autor del 1-2. La va a poner Yera, jugando con Chemi. Alex García, Cámara, Yera. Bueno, tenemos a Aurelio Calatrava. Sí, lo tenemos aquí, en la posición de comentaristas de Valderrec.es y de Televaldepeñas. Porque ha sido expulsado. Porque bueno, a lo mejor es que lo que ha escuchado el colegiado del público, pues tenía que pagarlo alguien. El público no puede expulsarse, salvo que haga alguna grande. Pues fuera el más débil, Aurelio Calatrava. Allá está Caio, Iván Quintín. 1-2, ruge el infierno de la mancha. Saca Caio, la pedía el todoterreno. Recibe el todoterreno ante Cámara. Ahí está Manu García, hace la mano. Sigue Manu, rebaña la bola a Cámara. Piden la mopa y el turno es para Lillo. Y si podemos ver ahora a Zamo en la bocana de vestuarios, veremos la gravedad de la lesión del veneno. A Nacho Pedraza, no sé si ha salido en pista. Ahora lo comprobaremos si Nacho está en el banquillo, pero lo de Zamo. Si sigue, si no sigue de corto, mala pinta tiene lo de Zamo. Ahora el colegiado, no sé qué quiere. Que no vale esa mopa. No vale la mopa o no vale Lillo. Está sufriendo Chusfer, de lo lindo. No le voy a pasar el micrófono porque puede haber alguna barbaridad. Sufriendo todos, todos sufriendo un penoso partido de los extremeños en el día de hoy. Sobre todo de Tinoco Parrilla. Si el árbitro principal es el señor Polo Polo, te la están clavando y bien en el día de hoy. Tiene un compañero así, gana tu Navidad. Aplausos para Robertillo. Y no pasa nada. El colegiado sigue enfriando el partido y ahora tiene que quitarle la mopa a Iván Quintín. Es increíble. Es increíble lo de hoy. La va a poner Dani. Ahí está Dani Santos. Nada, no se entendieron en esa jugada de estrategia. Claro, si es que la jugada de estrategia más larga del mundo se la han olvidado a los jugadores. Gera. Alberto García presionado por Manu. Sigue Alberto García que se va a meter en un lío. Al final se la regala Mendi. Ahí está Mendiola. Mendiola buscando arriba Manu. Manu solo ante el peligro. Va a conseguir controlar el balón. Y al final rebaña Alberto García. Posesión azulona. 11.50 para que concluya el partido. 1-2 en el marcador. Y arbitraje pésimo de la pareja del colegiado, sobre todo el señor Tinoco. Y lo vamos a remarcar durante todo el partido. Porque hoy se está viviendo una auténtica vergüenza. La bola para Callo que le va a pegar. Cuidado, balón. Premio. Balón al... A los altavoces. Los han colocado ahí unos altavoces provisionales. A la espera de arreglar el... La megafonía habitual. Y el altavoz ha evitado que Chusher sufriera un pelotazo, claramente. Esa jugada de estrategia que llegó a... Reozar con la yema de los dedos Chemi. ¡Ah, qué pena! No se entiende con Iván Quintín. Peligro, 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 peligro. Alex García, Alex García. Bien Callo Alves. Aguantó muy bien el cañonero brasileiro. No sé qué pide. El banquillo de José González. No sé qué protestaba. ¿Cómo lo ves, Yolanda? Se le acaba ahora el tiempo. Ahora el colegiado empieza a tener remordimientos de conciencia. Balón para el Valdepeñas. Yo creo que el Valdepeñas ahora mismo está en un nivel muy bueno. Que si sigue así puede llegar el gol del empate. Sale Peloncha. Sale Quique. Sale Dani Santos. Es que las vagas del Valdepeñas son considerables. Primero fue Zamo. Y ahora no puede recurrir a ese juego largo. Bueno, le ha... Yo no sé ni qué pita el colegiado. Me parece increíble que este colegiado esté en segunda división. Ahí va a recibir Quique. Pero se ha anticipado... Bueno, es que ha sacado, Yolanda, a los jugadores. A la afición. Y a mí personalmente, de la narración. A mí también me ha sacado. Porque ya no sé cuántas faltas lleva. Porque ya no sabemos si pita una falta. Si que saque el Valdepeñas, si que saque el Pozo. No sabemos lo que pita ya. Ahí está Peloncha. Retrasa para Mim. Y vamos a entrar en el ecuador del partido. Rezando los últimos diez minutos. Massey Ferguson. Bodegas. Fernando Castro. Fútbol Sala. Valdepeñas uno. Marco. Iván Quintín. El Pozo Ciudad de Murcia dos. Con los goles de Alex García y de Paneagua. Mim. Con Peloncha. De nuevo con Mim. A balón parado. Llegó el primero del Pozo Ciudad. El segundo. El 0-2 también. Y el 1-2. A balón parado han llegado los tres goles. Buscando arriba. Mendiola. Dani Santos. Por lo tanto, Yolanda. Importantísimo el balón parado. Los tres goles así. Sí. La verdad es que en esas situaciones no puedes hacer mucho. Son situaciones que no están previstas. Que puede llegar el gol de cualquiera de las maneras. Un fallo puede ser letal. Y hay que tener muy en cuenta eso. Y sobre todo aprovecharse el Valdepeñas cuando los tenga ellos a favor contra el Pozo. La va a poner Dani. Dani con Quique. Quique se la deja a Dani. Portero jugador. Pero se equivoca Dani Santos porque había salido Cayo como hombre. Portero jugador. Bola para Alberto García. ¡CAYO ALVES! ¡Perfecto Cayo Alves! Cuidado ese balón. Al palo el Pozo. Peloncha para Quique. Tres para uno. Ahí va Quique. Quique para Mimi. El balón para Quique. La saca la zaga del Pozo. Peligro, peligro, peligro. José Mario. Sigue José Mario. Gol. Desvía Dani Santos y se cuela. Es increíble. Llega el tercero del Pozo. Marca José Mario. Desvío Dani Santos. 1-3. ¡Qué partido Yolanda! La verdad es que no se puede decir nada. Ha sido dos jugadas genial entre dos equipos tan grandes. Y que la suerte no está hoy del lado del Valdepeñas. Y si no es el árbitro la mala suerte y los desvíos. Es que no se puede decir nada. Es que incluso ha podido venir antes el tercero porque tras parar a Cayo ha sacado rápido el Pozo. Y al palo la ha mandado el jugador del Pozo. ¿Qué pasa ahora Mopa? 10-34 para llegar al final del partido. 1-3 en el marcador. Mimi. Bola para Peloncha. Ahí está Peloncha. ¡Ay, qué pena! Que quería hacer el recorte para luego buscar esa superioridad. Consigue retrasar para Mimi. Rebaña Alberto García. Vamos a remontarnos un poquito antes del 1-3. Cayo sale como juego de cinco. No lo ve Dani. Ha sido una jugada muy rápida. Que nadie se esperaba ese juego de cinco. Fallo en el conjunto azulón. Menos mal que Cayo Alves estaba atento. Lo ha conseguido evitar. Ha sacado rápido. El Valdepeñas ha tenido una doble ocasión para anotar. No han podido. ¡Bola para aquí! ¡Que se le marcha a Mimi! ¡Balón para Peloncha! ¡Pelotazo! ¡Pelotazo monumental! Que ha recibido el jugador del Pozo en el zurdazo de Peloncha. Queda mucho partido. Del anda 10 minutos. Queda mucho, pero creo que es tan desconcertante este partido que no sabes lo que va a pasar. De tan pronto estamos con el tema de la Mopa, que te tiras cinco minutos para hacerlo. Las decisiones arbitrales. Un golpe en la cara con un pelotazo. Está habiendo mucho desconcierto. Los jugadores no pueden estar concentrados y hay muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. Se recupera sin más. Josema de ese pelotazo a bocajarro de Adrián Medorano Peloncha. Y por eso es la mejor afición. Por segundo año, en los últimos tres, dos años, la mejor afición de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Aplaudiendo al jugador recuperado del Pozo, Josema. Vuelve a la carga el Masi Castro. 1-3 en el marcador. Cuando iba a llegar el empate a dos, a la siguiente jugada, perdón al Valdepeñas. Y acaba machacando el Pozo Peloncha. Toca con Mimi. Ha sorprendido el juego de cinco porque habitualmente es Mimi el que se coloca la camiseta de portero jugador. Y en esta jugada, aunque a lo mejor ha sido algo rápido pensado, como pedía en la primera parte de Yolanda, ha sido Cayo Alves. Ahí está Quique. Últimos diez minutos de partido. Valderrec.es. Tele, Valdepeñas. Más ahí, Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas, uno. El Pozo Ciudad de Murcia, tres. Ahí está Mimi, no se entiende con Peloncha. Chemi, jugando en corto con Cámara. Alberto García, que toca con Gambín. Cámara. Ahí está el autor del 1-3, José Mario. Le ayudó ese toquecito en Dani Santos para evitar que Mendiola pudiera evitar el gol. Sale Mendiola corriendo, pero decide tocar para Mimi. No hay que complicarse. Bola para Quique, que la deja pasar. La pelota es para Peloncha. De nuevo con Quique. Tranquilidad, chicos. Mimi. Quique. Dani. Adre. Ahí va Peloncha, que se la quiere hacer a Cámara. Sigue Peloncha. Sigue Peloncha. ¡La saca Chemi! Buena jugada individual de Adrián Medrano. Rompe corazones del área Peloncha. Apareció muy bien con su pierna izquierda. El meta murciano. La va a poner Mimi. A balón parado quiere volver a sorprender. Demasiado largo. A ver si lo puede evitar. Evita que salga Dani. Peloncha que salva ese balón. Vuelve para Dani. Y a ver si puede jugar. Y ahí lo hace con Mendiola. Mendiola que le da un poquito de efecto. Toca con Mimi. Buena salida de balón del Valdepeña. Ese balón es para el propio Peloncha. Peloncha quiere encontrar un compañero. ¡Qué pena! Ese balón se lo tiene que llevar un azulón. Pero al final se lo va a llevar Alberto García. Viene en la ayuda Mimi. Balón para el pozo. 8'29. Tenemos que recurrir a nuestra grande. Juan y Fernández para ver el crono porque ahora mismo no lo veíamos. 8'29. Queda un mundo pero cada vez menos. 1'3 en el marcador. Cámara. Cámara con la bola. Tapona Dani Santos. A ver si puede forzar el balón de esquina. Roba Dani. Mola para Mimi. Y aparece Providencial para evitarlo José Mario. Aparece Providencial para evitarlo José Mario. Mola para Manu. ¡Qué pena! La tuvo el Valdepeña, Yolanda. La tuvo pero estoy viendo muchas imprecisiones en el equipo. Imprecisiones que normalmente no se suele ver. Pero yo creo que es más bien fruto de la frustración y del desconcierto que está teniendo este partido. Que no están concentrados. No están al 100% en el encuentro. Sobre todo por las circunstancias del partido y por el resultado. La va a buscar Manu. Se la va a llevar el todo. Terreno alicantino. Sigue Manu. Sigue Manu. Sigue Manu. Sigue Manu. Podría haber falta. No la van a pitar. Sigue Manu. ¡Manu! ¡Manu! ¡Eso no es penalti! ¡Penalti! 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 ¡Penalti a favor del Valdepeñas! Amarilla para Cámara. Amarilla para Cámara. ¡Penalti! Por fin se ha dado cuenta el árbitro. Por fin está haciendo una jugación. Porque era un penalti muy claro. Y es una mano que si no lo hubiera visto aquí. Vamos a verla. La de Iván Quintino. La mano la ha visto. Le habría sido la repanocha. No te confundas Yolanda. Le ha pitado Polo Polo. El otro todavía no se ha enterado de lo que va la cosa. Arrastró y hubo mano. Posibilidad para colocar el 2 a 3 en el marcador. Y ahí va el punto de penalti. El niño de la casa. 7'49. Valderrec.es. Tele Valdepeñas. Chemi bajo palos. El niño de la casa preparado. Chemi para que pierda más tiempo y desconcentre. Aquí que pide más Mopa. No se equivoquen. Lo ha pitado Polo Polo. Y ha molestado a Cámara. Bueno. Se la ha pedido Cayo. Se la ha pedido Cayo a Quique. Lo iba a tirar Quique. Pero al final va a ser Cayo Alves. Ahí va Cayo. Ahí va Cayo. La saca. Gol, 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 gol. Cañonero. Cañonero. Cañonero brasilero. No pudo ser a la primera. La sacó Chemi pero sí a la segunda. Marca Cayo. 2-3. Hay esperanza, todavía se puede, ha marcado el banquete, ha marcado Cayo, yo creo que falta Dani Santos y Quique. Parecía que era Quique, bueno, que era Quique, 7'35, era Quique el que iba a lanzar el penalti, creo que la decisión viene desde el banquillo, se ha preferido que sea Cayo Alves, que ha hecho el 2-3 en el electrónico, ahí está Lex García, presionado por Cayo, bola para Yera, Yera ante la presión de Manu García, bien Manu taponando, ahora mismo Mendiola, Cayo, Quique, Iván Quintín, Manu García, Chemi, Cámara, Yera, Alex García y José Manuel Pozo, se le va a marchar el balón a Alex García, es el momento Yolanda. Un gol importantísimo, la afición se vuelve a venir arriba, los jugadores vuelven a estar contentados en el partido, es el momento de marcar el tercero y por lo menos firmar el empate, que un puntito nos vendría muy bien. Bueno, yo quiero la victoria, queda mucho todavía, quiero la victoria, pero antes hay que empatarlo, ahí está Cayo, ahí va el cañonero brasileño, sigue Cayo, la saca Chemi, qué pena que no hubiera nadie en el rechace, el balón es para Manu, ahí está Manu García, hace el recorte, la pide el propio Cayo, no va a encontrar el hueco, pero se la da Cayo, ahí está Cayo que la quiere hacer entre dos, al final se la va a llevar Josema, presiona el balón de Peñas y la tira afuera, Josema, no quiero ni verla, tengo miedo. Quintín, Manu, Cayo, Manu García, ahí está Manu, que quiere hacerla, él está solo, Quique, qué pena, acertó Alberto García para taponar, Quique estaba relamiéndose, peligro, peligro, Alex, Mendiola, ahora le toca al balón de Peñas, ahí está Mendiola, jugando en corto, bien, no te equivoques, bola para Iván Quintín. Vaya, últimos seis minutos de partido, dos, tres en el marcador, ahí está Iván, Manu, Manu de Lleras, y no la pita el señor, Tinoco. Podemos afirmar que Tinoco estaba justo delante, y no ha visto la mano, que ha sido una mano clarísima. Es un muñeco de feria. No entiendo nada. Tiene que estar aquí en el pabellón, porque hoy lo ha mandado la Real Federación Española, porque es lamentable el arbitraje, está haciendo malo a Polo Polo. Alberto García, José Mario, se equivoca ahí el pozo en la salida, balón para el Valdepeñas. Vuelve a entrar, Peloncha. Cayo con Iván Quintín, buscando arriba, Cayo a Peloncha, yo creo que es demasiado precipitado el autor del 2-3. Hay que tener tranquilidad, calma y cabeza. No, eso es tarjeta amarilla, señor... Ah, no, que creía que había hecho el cambio al estilo... Iba a decir, eso es cartulina amarilla, pero el árbitro cuenta cuando él quiere. ¿Están todos preparados? Vamos a contar ahora. Viene ahora rebañando Iván Quintín. Qué malo eres, señor Tinoco. Se la va a dar a José Mario, tienen que robarla entre Peloncha y Dani. Se la tiene que llevar Dani, se la va a llevar Dani Santo. Podría haber falta, pero no la van a pitar. Ahí está Peloncha, sigue Peloncha luchando. Se la va a acabar llevando el jugador del pozo, balón para el Valdepeñas. No, Dani. Se equivoca Dani, buscando rápido a Cayo Alves. Ahí está Alberto García. A punto de robar la Peloncha. Ahí está Gambín, tapona Iván Quintín. El balón es para Paniagua. Sacar rápido no le... Tiene bien al Valdepeñas, porque se precipita y erra. Alberto García. Paniagua. Sufre Zamo desde el túnel. Chemi. Alberto García. Toca la pelota al pozo, utilizando a Chemi. Con juego de cinco para intentar mantener la posesión. Pide Peloncha la presión arriba. Alberto García. Se arrepiente Chemi que se va hacia la portería. Ahora se equivoca y le regala el balón al Valdepeñas a Alberto García. Balón para el Valdepeñas. Tiempo muerto de Leo Herrera. Ahora saldrá el juego de cinco, Yolanda. Yo creo que debería. Empieza a acabarse el encuentro. Necesitamos más posesión, más llegada. Y el pozo se está arriesgando con ese juego de cinco con Chemi. Y vamos, si lo está haciendo el pozo ganando, el Valdepeñas debería sacar un poco el coraje, luchar. Y por lo menos, todos los queremos la victoria, pero tiene que llegar ese tercer tanto de conjunto azulón. 4'20 para que concluya el partido. Mendiola, Dani Santos, Quintín, Quique Cayo. En el Valdepeñas, Chemi, Alberto García, Cámara, Paniagua y José Mario. En el conjunto del pozo, de momento no hay visos. Ese juego de cinco en el Valdepeñas. A la carga el equipo de Leo Herrera. Dani Santos, Cayo Alves, con Quique, ante la presión de Cámara. Salva bien el balón de Quique. Se la va a dar a Cayo. Quintín, tapona Alberto García, que pide el cambio. Se queja ostensiblemente de su rodilla, Alberto. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con Alberto García, porque parece que se ha hecho daño de verdad. ¡Gracias! 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 Bueno, le están viendo, ahí está El mariscal de Móstoles, Enrique Sedano Antolín justo Detrás de Joan Linares Quiquillo El mariscal de Móstoles que está Temporadeciendo los colores del Torrejón Sala Portero jugador Mimi, Cayo, Dani Iván Quintini, Quique 2-3 en el marcador, a la carga Leo Herrera con juego de 5 ¡Ay, qué pena! A punto de salir la conexión Entre Quique y Mimi Forzó el saque de banda, ahí Cayo Sufriendo, como siempre Pilar, en la parte de atrás junto a Zamo De la bocana Mimi, Cayo Bola para Dani, ahí está el disparo de Dani Santos Que encontró el huequecito Pero rechaza a José Mario Y del colegiado que se tienen que ir a la otra esquina Quique, saca rápido Toca con Cayo Alves El Valdepeñas en busca de la igualada Y por qué no de la remontada Ahí está Mimi Bola para Quintín Pedían mano, dos no van a pitar Dos no van a pitar, tenerlo claro Sale rápido Mendiola Balón para el guardameta Vinatero Ha sido una jugada muy rápida No lo hemos podido ver Esa posible mano que pedían Saca Mendiola Toca con Quique Se va a ir Mendiola Y al final Balón para Dani Dani para Cayo Vuelve Mimi Vuelve Mimi Hay que tener una para empatar ¿Qué da? Todavía partido Últimos tres minutos Valderrec.es Tele Valdepeñas Dos tres en el marcador Juego de cinco del conjunto azulón Dani Cayo Quique Buscando un huequecito A Mimi que está por dentro Por fuera Iván Que recibe Quintín Bola para Dani Toca con Cayo De nuevo con Dani Se equivocan entre Cayo y Dani Santos Y va a volver Mendiola Lo que decías tú Necesitamos el juego cinco Necesitamos las ocasiones Pero creo que no se están arriesgando lo suficiente Y a un pequeño fallo como el de ahora Les ha podido haber ocasionado Que Mimi estuviera en un lugar alta De la portería rival Y que Mendiola no estuviera preparado Josema Paniagua De nuevo para Josema Presiona Quique Se le ha marchado el balón Ha robado Iván Quintín Podría haber falta sobre el propio Iván Quintín No pasa nada señores Ahí está Cayo Que la quiere poner Buscaba algún remate Y a ver a quién le van a acumular la falta A el pozo Quinta Quinta del pozo En esa falta por el agarrón de Josema Iván Quintín Ahora sí veo lo que había dicho antes Un punto sería muy bueno Después de todo lo que está pasando hoy Un punto porque no se puede hacer más Un gol anulado Unos árbitros nefastos Muchas ocasiones perdidas Muchas imprecisiones No se puede pedir más Roba la bola Quintín Perdona Yolanda Ahí está Quintín Sal rápido Mimi Va a recibir Mimi Cayo ha tranquilizado el juego Para evitarlo Vuelve a la carga el Valdepeñas Ahí está recibiendo El teniente coronel Castilla Ahí está Mimi Marca jugada Se la va a dar a Dani Dani busca un compañero Bola para Quique Quique para Cayo No ve el huequecito Cayo no te la juegues Al final banda Vuelve Cayo Con Quique Este con Dani Dani Santos Que se vuelve a equivocar No le entendió Mimi Y vuelve a ser balón Para el Pozo Ciudad Imprecisiones muchas Cómo se ha desarrollado el partido Y cómo se lo han cargado también Los de Extremadura Josema Presiona arriba Dani Santos Eso es un melón Vuelve a la carga el Valdepeñas 1'50 1'50 2'30 en el marcador Va a sacar Cayo Vamos Dani Toca con Mimi Cayo Presiona arriba Alta del equipo del Pozo Ahí está Mimi Recibe el autor del primero Quintín Toca para Dani Este para el autor del segundo Cayo Quique De nuevo Cayo No se puede escapar la victoria No puede caer hoy el Valdepeñas Viendo el desarrollo del partido Dani Iván Quintín De nuevo a Dani Bola para Cayo Cayo para Quique Quique que va a buscar a quien Le rechace para Quintín La saca Josema Pedían por ahí alguna mano Pero yo creo que no la van a petar Si no hubiera Han pitado una Ya ha acabado el cupo 1'16 Ahí va Mimi Vuelve a abrir para Cayo Ahí está Cayo Bola para Mimi La deja pasar para Quintín Viene para Mimi La saca Quique El rechace Pide mano Quique Pide mano Quique Y dice el árbitro que no Mano clarísima No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora el portero Va a pedir que se pueda parar el partido Y es que esto no Beneficia para nada al Valdepeñas 1'03 Es increíble la jugada Que ha tenido el Valdepeñas Para empatar Pide a Quique Una mano Ahí Yo creo que ha sido mano clarísima Ya no te puedo decir de quién Pero no era de Chemi Pues mira Nacho Pedraza También lo tenemos por ahí Veremos que no sean graves Pero serían dos bajas Importantísimas Las del veneno Y las del tirachinas Venga ya hemos perdido Un poquito de tiempo Chemi Ya estamos preparados Vamos a continuar Últimos 63 segundos Ha tenido el Valdepeñas Yo creo que lo merece El conjunto De Leo Herrera Alberto García Para el recuperado No le pasaba nada Chemi Josema Presiona arriba Quique y Dani Santos La va a regalar Alberto García Balón para el Valdepeñas Pide calma Y marca estrategia Cayo Va a recibir Dani Tiene que tener una Para empatar el Valdepeñas Ahí está Cayo Cayo Dani Santos Bola para Quique Que le quiere pegar Tapón a cámara 38 segundos creo Es increíble Es increíble que el Valdepeñas Hoy no por lo menos No se lleve un punto Quique Saca rápido Toca con Cayo Cayo que abre para Mimi Tiene que tener una Último medio minuto Dani Santos Quique Bola para Cayo Ese balón va a acabar Para Chemi El gol que mata el partido Marca Chemi Marca el pozo Ciudad de Murcia Que no sé a dónde va A celebrar el gol No sé a qué viene Chemi A celebrar el gol Al banquillo del Valdepeñas Eso es un capitán El del pozo Ciudad de Murcia Amarilla para Quique Increíble el arbitraje Y ahora la provocación de Chemi 2-4 Muchas gracias Yolanda Esto se está acabando 24 segundos Bueno ya si empatamos este partido Me tengo que tirar por aquí Sí, sí, nos tiramos Y abrazamos a Chemi Vamos y lo abrazamos Porque me parece Una auténtica vergüenza Y una provocación Y que encima luego La amarilla se la lleva Quique Sí, sí, se la amarilla Se la lleva Quique Chemi nada Chemi ha provocado Eso le está diciendo Quique Cayo Y expulsado Pau Dice M Venga Expulsado creo Pau Yepes Una auténtica charlotada Lo de hoy No entiendo nada Estoy un poquito pensando Qué crónica voy a hacer El miércoles Para pulsar Copa Y creo que hasta voy a obviar El partido Es que sería para obviarlo ¿Qué puedes decir En un partido como este? Es una charlotada Los muñecos de Extremadura En el día de hoy Y amarilla Iván Quintín Y se va a la calle, ¿no? No Amarilla Iván Quintín Que se lo tiene que llevar Dani Cañadas Es increíble lo de los colegiados Ahí está Mimi A la carga Últimos veintipico segundos Quique La saca Chemi Ahí va Dani Santos Vola para Kike Gol, gol, gol Goli, gol Gol, gol, hole Goli, gol, gol 14 segundos Marca el niño de la casa Quique Ojo que al final Vamos a tener que bajar Abrazar a Chemi Y también, ojo A la celebración de Quique cómo ha ido a recriminárselo al portero del Pozo. Chemi moviendo la portería. Y Chemi ha colaborado, seguro. 14 segundos. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre, señor Tino! ¡Señor Polo Polo! A la carga, los últimos segundos. Hay que tener una, hay que tener una. ¡La vamos a tener! ¡10 segundos! ¡10 segundos para empatar el partido! Ahí va Dani. Bola para Kike Korner. No, puerta. Se ha equivocado ahí Dani. Se ha equivocado Dani Santos. 5 segundos. Y ahora. Chemi. Buscando arriba a Les García. Va a robar Iván Quintín. No se la va a quedar a Les García. Y esto se va a acabar. ¡Se acabó el partido! ¡Ganó el Pozo Ciudad de Murcia! ¡Muy bien, señores de Verde! 3-4. ¡Ganó el Pozo! Se ha intentado hasta el final. Lo hemos tenido. Pero ha sido imposible. Ha sido un partido para olvidar. Y ojo. Muchas gracias, Yolanda. Cuidado al rifirrafe ahora. En los banquillos. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, Yolanda. Te esperamos cuando quiera. Estás invitada. Ha sido un placer. Y ojalá que sea con una victoria del Valdepeñas. Muchas gracias a Yolanda Sánchez López. Las mejores imágenes de Juan y Fernández. Les ha hablado Adrián Pines. Hoy ha sido una charlotada de los muñecos de Extremadura. Muy buenas tardes. Kelme y Aliseda Inmobiliaria. Patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La Liga Nacional de Fútbol Sala.